Salgo de mi casa acompañado de la muerte De lo que fuimos los dos El dolor se terminó y se fue el rencor Y cada baldosa que yo piso al alejarme Me renueva la ilusión de ser libres de tu amor y tu perdón Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad Laberinto con tu alma en cada calle siempre está Y aunque busque una salida, esta causa está perdida y se cerró No puedo creer que el sol no nos ayudó Solo nos dejó Cobarde si me quedo Cobarde si me quedo Cobarde si me voy Fueron esos años la felicidad sincera Pero un día terminó El fracaso como un tajo nos marcó Y esa herida guerra que llevamos en la cara Es la marca del amor Una carga que me llevo si me voy Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad Laberinto con tu alma en cada calle siempre está Y aunque busque una salida, esta causa está perdida y se cerró No puedo creer que el sol no nos ayudó Solo nos dejó Parados bajo el cielo Unidos por el duelo El duelo, el dolor Voy a huir de esta prisión Buscar la libertad Maligo lo que soy Cobarde si me quedo Cobarde si me quedo Cobarde si me voy Cobarde si me quedo Cobarde si me quedo Cobarde si me voy Cobarde si me quedo, cobarde si me quedo, cobarde si me voy